Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su cortejo Y rematada el día sexto toda la obra que había hecho Descansó Dios el día séptimo en cuanto hiciera Y bendijo el día séptimo y lo santificó Porque él descansó Dios el día de cuando había creado y hecho El hombre en el huerto del Edén Este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados Al tiempo de hacer ya ve Elohim los cielos y la tierra No había un arbusto alguno en el campo ni germinaba la tierra hierbas Por no haber todavía llovido ya ve Elohim sobre la tierra Ni haber todavía el hombre que la labrase Y sacase el agua de la tierra para regar toda la superficie del suelo Formó ya ve Elohim al hombre del polvo y de la tierra Y le inspiró en el rostro aliento de vida Y fue así el hombre ser animado Plantó luego ya ve Elohim un jardín en Edén al oriente Y ahí puso al hombre a quien formara Hizo ya ve Elohim brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos Y a la vista y sabrosos al paladar Y en el medio del jardín el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Salía del Edén un río que regaba el jardín Y de ahí se partía en cuatro brazos El primero se llamaba Pizón Y es el que rodeaba toda la tierra de Evila Donde abunda el oro Un oro muy fino Y además también Bedelio y Agatha El segundo se llamaba Guijón Y es el que rodeaba toda la tierra de Cus El tercero se llamaba Tigris Y corre al oriente de Asiria El cuarto es el Eufrates Tomó pues ya ve Elohim al hombre Y le puso en el jardín de Edén Para que lo cultivase y lo guardase Y él dio este mandato De todos los árboles del país O puedes comer Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal No comas Porque el día que de él comieres Ciertamente morías Y se lo dijo Yahvé a Elohim No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda semejante a él Y Yahvé a Elohim Trajo ante Adán Todos cuantos animales del campo Y cuantas aves del cielo formó de la tierra Para que viese como los llamaría Y fuese el nombre de todos los vivientes Que él les diera Y dio Adán Nombre a todos los ganados Y a todas las aves del cielo Y a todas las bestias del campo Pero entre todos ellos no había Vaya Adán Adán ayuda semejante a él Hizo pues Yahvé a Elohim Caer sobre Adán Un profundo Sopor Y Dormido tomó de Sus costillas Cerrando en su lugar La carne Y de la costilla Que de Adán tomara Formó Yahvé Dios A la mujer Y se la presentó a Adán Adán exclamó Esto si es Ya hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esto se llamará Varona Porque del varón Ha sido tomada Dejará el hombre A su padre A su madre Y se adhiera a su mujer Y vendrán a ser Los dos Una sola carne Están ambos desnudos Adán y su mujer Sin avergozarse de ello Génesis 2 Versículo 1 Al 25 Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor